Arrancha León, muy buenas tardes a todos y todas y bienvenidos a esta webinar que celebramos con motivo de la Semana Europea de la Movilidad. Como todos sabéis desde hace ya 20 años Europa, la Comisión Europea, comenzó a celebrar esta semana con el objetivo de fomentar de impulsar todas las medidas de movilidad sostenible y mejorar la movilidad de las ciudades y con ello también todas las ciudades. Vitoria Gasteiz lleva esos 20 años celebrando la Semana Europea de la Movilidad pero incluso empezó un poquito antes porque desde 1999 se viene celebrando la ciudad Simicoche que es el 22 de septiembre que es el colofón de la Semana de la Movilidad pero fue también el embrión de cómo se gestó esta Semana de la Movilidad. Por eso el Ayuntamiento de Victoria Gasteiz este año también a través de diferentes actividades está celebrando este 20 aniversario de la Semana Europea de Movilidad. Aparte de reivindicando todas las mejoras y los avances conseguidos a lo largo de estos 20 años también pues incitando, llevando a reflexionar, a pensar sobre todo el camino que nos queda por recorrer que siempre es mucho y que siempre se puede mejorar. En este sentido hemos preparado este webinar con un título que la movilidad sostenible es un factor clave en la transformación integral de la ciudad y decimos integral y en esa transformación porque creemos que la movilidad sostenible influye en muchos más aspectos de los que a simple vista se pueden se pueden comprobar o igual de los que son más evidentes. Por eso tenemos la suerte de contar hoy con nosotros pues un extenso y digamos que espectacular panel de ponentes que nos van a hablar de la movilidad sostenible desde diferentes perspectivas y desde diferentes perspectivas para ver cómo influyen en la transformación, en el cambio hacia las ciudades del futuro, a esas ciudades que estén alineadas con la agenda 2030, a esas ciudades que estén alineadas con la lucha contra el cambio climático y en definitiva pues eso a las nuevas ciudades del futuro. Hoy vamos a tener y vamos a contar con nosotros a pues con Javier Coleto que es el responsable de estrategia de movilidad sostenible de Tecnalia, vamos a contar también con Miren Bilbao que es la directora del parque tecnológico de Álava, aquí al ladito en el municipio, desde allí nos está hablando o nos va a hablar Miren, tenemos la inmensa suerte de contar también con Salvador Rueda, Salvador Rueda al que todos conoceréis y es el director de la Agencia Ecología Urbana de Barcelona, aparte de un gran amigo de Vitoria y también uno de los responsables del plan de movilidad de la ciudad y todos conocieron el padre de las supermanzanas, que le pillamos luego nos contará dónde le pillamos porque como está todo el día viajando no sé muy bien dónde le pillamos. Contamos también con Che Matero que es el director comercial para España y Portugal de Ibizar E-Mobility, una de las empresas vascas que más está transformando en el tema de la movilidad eléctrica y también la responsable de unos de los autobuses que vamos a empezar a menudo en la ciudad, que no son todas las unidades del BEI. Y por último tenemos la suerte de contar también con Gonzalo Ochoa, Gonzalo es fisioterapeuta experto en biomecánica de ciclismo, gerente del centro de fisioterapia Scuekin y nos va a hablar de ese aspecto tan importante y en el que se ha fijado la Unión Europea para el lema de este año que es la salud, el cómo influye y hasta qué punto la movilidad sostenible nos ayuda a tener una mejor salud. Bueno, yo ya dejo de hablar que lo importante y lo interesante está en todos mis compañeros, en todos los ponentes que vienen hoy que tenemos aquí en esta webinar, así que sin más vamos a dar paso a nuestro primer ponente que es Javier Coleto, como decías el responsable de estrategia de movilidad sostenible e inteligente de Tecnalia. Lleva más de 26 años de experiencia, tiene más de 26 años de experiencia en I más D en este campo, es doctor en ingeniería de materiales y creo que nos puede dar una visión perfecta de cómo se une la tecnología con la movilidad sostenible, la movilidad sostenible con la tecnología y qué nos espera en los próximos años. Así que Javier, cuando quieras, bienvenido. Onguitorri. Muchas gracias y por supuesto muchísimas gracias por invitarme a este webinar, el cual, bueno, pues estoy encantado de participar y en el que pretendo, pues en breve espacio de tiempo, pues deciros un poco algunas clave de desarrollo tecnológico que al fin y al cabo es lo que hacemos Tecnalia, ¿no? Como decía el presentador Andrés, pues llevo trabajando en este ámbito de la movilidad en Tecnalia mucho tiempo y bueno, pues poco a poco nuestra organización que básicamente trata de desarrollar tecnología para ayudar a desplegar todos estos sistemas de movilidad en las ciudades del futuro, bueno, pues contribuyamos de alguna manera a que esto sea realidad para nuestros ciudadanos y por supuesto para nuestra industria. Nosotros siempre estamos focalizándonos en el desarrollo tecnológico para que nuestra industria sea lo más competitiva posible. Bueno, ya todos sabemos que las ciudades pues están abordando un enorme reto, ¿no? Que es hacer que las ciudades sean más habitables y en particular no solo las ciudades grandes, sino también las ciudades pequeñas y los territorios, ¿no? El 60% de las personas vivimos en las ciudades, el 40% del CO2 se genera a través de los sistemas de transporte y movilidad, por lo tanto, bueno, pues es un reto que llevamos afrontando desde hace mucho tiempo, ¿no? Y Vitoria es un ejemplo de ellos. ¿Qué hacemos desde Tecnalia? Pues básicamente, digamos, desarrollar tecnologías en tres ámbitos principales, ¿no? Que son los grandes retos que ahora afrontan las ciudades. Primero, bueno, pues vamos viendo cómo desplegar sistemas de movilidad mucho más eficientes y que, digamos, descongestionen las ciudades, ¿no? Es decir, vamos a llamarle algo así como el transporte público o el car sharing, que se llama, ¿no? El transporte compartido, evitando o al menos ayudando a que cada vez paulatinamente el transporte privado particular no entre en las ciudades. El segundo punto y quizá el más importante de todos, y es que las políticas están más focalizadas, es en desarrollar tecnologías que nos permitan que los vehículos sean de cero emisiones, ¿no? Aquí, después de mí, más adelante va a hablar el representante de Irizar, es un ejemplo muy importante de un gran representante de nuestra industria, cómo han ido desarrollando la tecnología de autobús eléctrico cero emisiones. Pero bueno, esto que ya es una realidad a día de hoy en alguna de nuestras ciudades, entre ellas Vitoria, poco a poco también va a tener que irse dirigiendo a transporte interurbano. El tercer punto, que diría yo, es sobre todo la multimodalidad en ciudades, es decir, crear plataformas que nos permitan a los ciudadanos cada vez más utilizar el transporte público y los diferentes modos de transporte público de manera que se haga más eficiente la movilidad de las personas y también los transportes logísticos y reparto de mercancías en las ciudades. En ese sentido, bueno, pues en estos tres grandes ámbitos es donde Tecnalia como centro tecnológico está focalizada desarrollando soluciones, pues que en algunos casos, pues como en el caso de Irizar, pero también otras empresas, pues poco a poco van incorporando sus productos y sus servicios. Bueno, estos son retros que afrontamos todas las, digamos, la transformación de las ciudades, de la movilidad, es algo que afrontamos como sociedad completa. Cuatro ámbitos serían los que diría yo que abordamos principalmente desde un centro tecnológico, no solo Tecnalia, sino en general. He comentado antes los vehículos cero emisiones. En ese sentido, pues hay un gran recorrido ya hecho en todo lo que es almacenamiento energético, baterías o motores eléctricos, pero sí que es cierto que luchamos un poco contra esa dependencia de otros países, ¿no? Como puede ser países asiáticos, americanos, en ciertas tecnologías como puede ser el litio o las tierras raras en los imanes que tienen nuestros motores, ¿no? Por lo tanto, ahí es donde estamos desarrollando soluciones e incorporándolo poco a poco a lo que son los nuevos vehículos cero emisiones, ¿no? Sí que es cierto que los vehículos cero emisiones a día de hoy, bueno, pues es un salto muy grande respecto a lo que tenemos de los vehículos de combustión, ¿no? Por lo tanto, también llevamos y estamos trabajando intensamente en el uso de nuevos combustibles, como pues en los biocombustibles, que poco a poco reduzcan la huella de CO2. En este caso mencionaré el hidrógeno como vector energético muy importante para la descarbonización, no solo de la movilidad, sino del transporte y la industria, ¿no? Bueno, y además como combustible, digamos, que hace posible que el transporte pesado y sobre todo de largo recorrido pueda descarbonizarse en un periodo de 10-15 años de manera completa. Hay grandes iniciativas a nivel de Euskadi, a nivel de Europa, obviamente, también, en el que, bueno, pues se va a investigar, se va a invertir grandes recursos en no solo producir el hidrógeno, sino en que los vehículos que transportan nuestra mercancía, los camiones, los camiones más ligeros de transporte de logística a última milla en las ciudades, pues poco a poco vayan incorporando estas nuevas tecnologías del hidrógeno para conseguir llegar al cero emisiones, ¿no? Otro ámbito muy importante que también estamos abordando es la transformación de nuestras infraestructuras, infraestructuras de carreteras y sobre todo en las ciudades, haciendo que sean cada vez más digitales, la digitalización, digamos, de la infraestructura, lo que venimos a llamar el Internet of Things y la posibilidad de que las infraestructuras se comuniquen con los vehículos, los vehículos con los vehículos, y todo esto tiene que ver con el despliegue de, digamos, de tecnologías, por ejemplo, la tecnología 5G y todo lo que tiene que ver con el tratamiento de gran cantidad de datos que nos van a permitir el despliegue de estos sistemas de vehículo conectado, vehículo autónomo, como puede ser, bueno, la inteligencia artificial, las diferentes tecnologías alrededor de la inteligencia artificial y, bueno, pues nuevas tecnologías ya de aplicación en el futuro, como puede ser la computación cuántica. En esos ámbitos es donde Tecnalia poco a poco va incorporando conocimiento y ofreciéndose a la industria para que poco a poco se vaya aplicando en la gestión y mejora de la eficiencia de los sistemas de movilidad en nuestras ciudades, ¿no? Y, bueno, pues todo esto nos va a permitir, como digo, ese diálogo entre la infraestructura y los vehículos, pues en desplegar sistemas de vehículo conectado y cada vez más vehículo automatizado, vehículo que cada vez más es más seguro, más eficiente en el entorno de ciudad, pero también en el entorno interurbano. Vamos a incorporar estas tecnologías que, bueno, ya ha habido algunos casos que ya hemos llevado a pilotos en ciudades y este es otro aspecto que yo querría resaltar como base para poder ir incorporando todas estas tecnologías en que poco a poco, obviamente, el marco legislativo para desplegar estas tecnologías pues va evolucionando, ¿no? Por eso es importante disponer de lo que llamamos, ¿no? Living lab, sitios de testeo de estos vehículos, de estas tecnologías en entornos complejos como pueden ser las ciudades y que nos permitan no solo fortalecer y robustecer y madurar las tecnologías que desarrollamos, sino también permitir que las autoridades vayan desarrollando la nueva normativa. No quería extenderme demasiado, pero bueno, voy a terminar diciendo algunos datos, o bueno, más que datos, algunos claves de desarrollo que se están haciendo a diferentes niveles. He comentado anteriormente el tema de los nuevos vehículos, se están desarrollando, hay una gran evolución de los vehículos para la micromovilidad, cada vez menos vamos a tener acceso a los centros de las ciudades, por lo tanto, todo este tipo de vehículos que ya han aparecido y que se están consolidando, como son los patinetes, las bicicletas, los cargo bikes. Esto es algo que, bueno, pues que tenemos en pleno desarrollo, hay industria en nuestro territorio, en Álava, en Guipúzcoa, alrededor de este tipo de vehículos que se tiene que promover porque van a aparecer un montón de nuevas oportunidades de negocio. Y por último, pues comentar, para no extenderme mucho, todos los desarrollos que se están haciendo en lo que viene a ser lo que llamamos Urban Air Mobility. Todos estos vehículos que a día de hoy, bueno, pues los consideramos para hacer algunos servicios y algunas operaciones dentro de las ciudades, como puede ser vigilancia, como puede ser la gestión del tráfico incluso, pero bueno, cada vez más estamos viendo cómo a medio o largo plazo se están desarrollando tecnologías que en el futuro a medio plazo podrán llevar no solo mercancías, sino también personas en entornos de ciudad, pero no solo de ciudad, sino en entornos urbanos, interurbanos y metropolitanos. Bueno, ahí dejo una serie de puntos quizá a discutir más adelante, los que los centros tecnológicos o los centros de conocimiento como son las universidades estamos trabajando intensamente sobre todo para ofrecer soluciones a la sociedad y sobre todo a nuestra industria de hacerla más competitiva. Muy bien, pues muchas gracias, Javier. Te has ajustado perfectamente al tiempo y nada, muchísimas gracias. Antes de pasar a nuestra siguiente invitada, sí que recordaros, nos he comentado a todos los asistentes, primero daros las gracias por estar con nosotros esta tarde y también comentaros que a través del chat, de las preguntas y respuestas, podéis ir dejándonos preguntas o sugerencias a cualquiera de nuestros ponentes que cuando termine la exposición de ellos haremos un pequeño diálogo con casi todos porque hay alguno que tiene un poco prisa y tiene que marcharse, pero sí que haremos un pequeño diálogo final. Y vamos con nuestra segunda invitada, que es Miren Bilbao, muchos la conoceréis, es la directora gerente del Parque Tecnológico de Álava, aunque desde septiembre del 2020, si no me equivoco, aunque ya lleva más de 14 años en el parque, lo conoce muy bien, este lugar de referencia, en Vitoria y en Álava de Imas T, un espacio que está en continua expansión. Y a Miren le hemos pedido que nos hable de algo que a veces no se relaciona con la movilidad sostenible, que es el tema de la competitividad, de la atracción del talento y, bueno, sabemos por algunas veces que lo hemos hablado con ella que también tiene mucho que ver la movilidad sostenible con eso. Caizo, bienvenida, Miren, cuando quieras. A Rachel de Ongustia y a Esquerra Casco por esta invitación, Andrés. Sí, bueno, yo os quería compartir un poco lo que estamos analizando y lo que estamos observando en el Parque Tecnológico de Álava y no solo aquí, sino en general en las empresas. Según datos de la Dirección General de Tráfico, los últimos años, las matriculaciones en el carnet conducir, en la obtención del carnet conducir, se han reducido un 40%. Bien por precariedad laboral, bien por compromiso o cuidado con el medioambiente, pero lo cierto es que los nuevos perfiles ya no piensan o no es una prioridad para ellos y ellas sacarse el carnet de conducir. Y por otro lado, tenemos empresas que están trabajando en retos del futuro que requieren de perfiles jóvenes en nuevos perfiles a los que tenemos que trasladar a los centros de trabajo. Entonces, lo que estamos observando es que desde el momento en que estos nuevos perfiles no los podamos trasladar a los centros de trabajo, ahí vamos a tener un problema y en algunos ámbitos lo estamos cediendo. Esto unido a la baja natalidad, a toda la foa de talento o problemas de retención a atracción de talento que existe ahora mismo en algunos mercados, sobre todo en aquellos que están trabajando en retos del futuro, todo lo que tiene que ver con la transformación digital, la transformación energética, todas las ramas biosanitarias que requieren de perfiles muy concretos. El hecho de que no tengas una movilidad sostenible de futuro conectada, bueno, pues dificulta la incorporación de esos perfiles y dificulta o paraliza de alguna manera la competitividad de las empresas. Además, los nuevos perfiles o la formación está girando en mayor medida hacia una formación dual. La formación dual es una realidad en algunos grados y en algunos grados y en algunos grados de FP y de universidad, pero ya están apuntando a que en los próximos años, desde el primer año, los estudiantes van a tener que estudiar y trabajar en las empresas. Con lo cual, también tenemos el reto de conectar los centros de formación, bien sean de formación de profesional, bien sean de universidades, otro tipo de centros con las empresas y normalmente los centros empresariales no suelen estar en los centros de las ciudades, con lo cual, bueno, se nos presenta un reto bastante importante desde ese punto de vista. A la hora de atraer, esto hablando del talento local, digamos, aquellos perfiles de estudiantes que terminan sus estudios y se van a incorporar al ámbito laboral. Si incorporamos además el ingrediente que queremos atraer, perfiles, queremos atraer esos perfiles extranjeros que normalmente vienen aquí sin vehículo o vienen a desempeñar o desarrollar su carrera profesional y están en la ciudad sin ningún elemento de ningún vehículo, si no les aseguramos, porque vienen normalmente siempre en inferioridad de condiciones, o sea, vienen por el proyecto, les tenemos que traer bien por el proyecto, pero el despliegue tiene que ser agradable aquí. Si no les aseguramos el traslado a los centros de trabajo, no tenemos nada que hacer, con lo cual, yo incidiría, metería en el ingrediente, por supuesto, la movilidad tiene que ser sostenible, no se entiende de otra manera, pero en esa transformación integral de la ciudad incorporaría cómo afecta el tener un buen sistema de movilidad sostenible, me fijaría en aquellas ciudades que tienen los centros de talento o al revés, los que tienen modelos de movilidad sostenible y cómo están en todo este tema de talento, de centros de investigación, de centros de tecnología y, bueno, y sobre todo, también incorporaría, antes lo ha dicho Javier, todo el tema de digitalización, la conexión entre movilidad y digitalización y el cambio de modelo de movilidad como propiedad y movilidad como servicio. Yo creo que ya tenemos que cambiar totalmente el click y pensar en ofrecer la movilidad como un servicio conectado, digital, ágil, flexible y tener sobre todo muy en cuenta a lo que nos viene, porque son esas personas las que van a necesitar nuestras empresas y nosotros aquí lo estamos observando y estamos trabajando en ello, por supuesto. Y, bueno, estas eran las reflexiones que yo os quería compartir. Muy bien. Transformación integral desde el punto de vista de atracción y retención de talento, mejora y competitividad. Muy bien, muchísimas gracias. Miren, reflexiones muy interesantes porque es un aspecto que a veces no lo solemos relacionar con la movilidad sostenible. Y ahora ha llegado el turno de Salvador Rueda que nos va a hablar de otro aspecto de la movilidad. Él es un conocedor muy, muy, muy importante de todo lo que es la movilidad sostenible, pero especialmente de algo que en lo que es, podrías, me atrevería a decir que un maestro que es en la transformación del espacio público, ¿no? Y precisamente cómo la movilidad sostenible ayuda a crear nuevas ciudades, nuevos espacios públicos, ¿no? Como el tema de las supermanzanas. Él lleva muchos años, muchos años trabajando este tema, Comenzó a Barcelona, aquí en Vitoria, también ha sido miembro del Grupo de Expertos de Medio Ambiente Urbano de la Unión Europea desde 1994 hasta el año 2000. Conoce perfectamente el tema y para nosotros es un lujo contar hoy contigo, Salvador. Así que, nada, tu turno, desde donde estés, que te han dejado un huequito y nos has hecho un huequito. Muchísimas gracias, lo primero. Gracias, Andrés. Bueno, os hablo desde Soria y, bueno, os quiero agradecer, digamos, esta oportunidad para poder hablar de nuevo sobre una cuestión que me es tan querida, ya sea porque es Vitoria, ya sea porque es una cuestión, digamos, que llevo muchos años trabajando. Bueno, yo creo que el escenario en el que estamos viviendo en relación a la movilidad en los días contados y hay que hacer un reset y pensar en el futuro. Y yo creo que hay que pensar en el futuro en dos sentidos fundamentalmente. uno en el poner de nuevo a las personas en el centro del tablero urbano, no a los artefactos. Y lo digo porque en Vitoria el 85% del espacio, el espacio viario está dedicado al coche, bueno, a la movilidad, pero digamos el coche está incorporado dentro de ese espacio y por tanto su velocidad y sus inercias, digamos, hacen incompatible prácticamente cualquier otro uso del mismo porque es muy peligroso. por tanto tenemos que poner a las personas en el centro. Y la segunda cuestión es que sí o sí no tenemos que poner a las leyes de la naturaleza de nuevo en el centro del tablero. La mía tiene que pasar digamos por este cedazo y de lo contrario pues los grandes retos que tenemos encima de la mesa por ejemplo el de la agencia climática si no lo hacemos no lo resolveremos así de claro. Y además tenemos muy poco tiempo para reaccionar. Las incertidumbres son excesivas y los datos son muy muy preocupantes. Por tanto tenemos que hacer un salto y una de las piezas clave en todo este rompecabezas es la movilidad. La movilidad hoy como decía ocupa prácticamente la mayor parte del espacio público. Es así. Si queremos modificar los usos de ese espacio público necesitamos cambiar el modelo de movilidad. No hay más porque lo ocupa casi todo. Y tenemos que buscar una fórmula que nos permita ser lo más eficiente en el sentido de liberar el máximo de espacio que seamos que seamos capaces sin comprometer la funcionalidad y la organización del sistema urbano. Y en eso viene a socorrernos el modelo de supermanzanas. Así de claro. Es el modelo más eficiente que hay. Sin duda. Porque libera en el caso de Vitoria el 75% del espacio con una reducción de un 12% del tráfico circulante. Cuando hablamos de un 12% estamos hablando de conseguir que el servicio el nivel de servicio de tráfico es decir las velocidades en las vías del nuevo modelo de supermanzanas sean similares a las velocidades que tenemos actualmente. Por tanto un 12% es un porcentaje menor que el que se obtuvo durante la crisis económica y ya vimos que no pasó nada. Por tanto lo podríamos hacer mañana mismo. Podríamos liberar el 75% del espacio de la ciudad. Así de claro. Espacio público. Sin comprometer sin romper nada. Eso nos daría digamos unas posibilidades tremendas para incorporar los nuevos usos. ¿Qué usos? Si he dicho que lo más importante o una de las cosas más importantes es poner a las personas dentro del tablero de juego en el centro pues quiere decir que tenemos que cambiar la concepción que tenemos ahora de los planificadores también de la gente que cuando dejan de circular los coches por un determinado lugar leaba dicen que se ha peatonalizado y la máxima pretensión de estos planificadores es generar áreas peatonales sin darse cuenta que que un peatón no es más que un modo de transporte un ciudadano es bastante más que un modo de transporte los derechos de un ciudadano van mucho más allá que el derecho a desplazarse por tanto necesitamos incorporar en esta ecuación a los niños que su actividad principal es jugar pero el espacio está vetado para jugar para ellos o el poder intercambiar el mercado la cultura el arte la expresión todos son derechos que podemos desarrollar en el espacio público y que no podemos por el actual modelo de movilidad por tanto en el momento en que pasamos de la concepción de peatón a la de ciudadano el ciudadano es el que puede desarrollar todos los derechos que la ciudad le permite y la supermanzana eso lo consigue en el 75% del espacio no está nada mal insisto sin romper nada sin demoler ni una casa súper barato en el caso de Barcelona la implantación de toda la supermanzana representaría un coste de 300 millones de euros con urbanización táctica eso no vale nada menos que el túnel que están haciendo un túnel pequeñito que están haciendo en la Plaza de las Glorias lo que quiero decir es que es una cuestión que pasa del problema de la movilidad perdón del transporte es decir no es un problema de transporte no es un problema económico es un problema de otra índole quizá de índole socioeconómica cultural también política pero sobre todo en Victoria sobre todo tiene que ver con el aspecto este cultural y la concepción que tenemos del coche utilizando nuestras calles de manera masiva en consecuencia lo que quiero decir es que tenemos que hacer el salto si lo hacemos además de todos esos derechos que podrán desarrollar los ciudadanos nos permite con la liberación del espacio conseguido con el modelo de supermanzanas nos permite desarrollar una red verde extensa en toda la ciudad mira que es conocida Victoria por su anillo verde pero ahora se está trabajando ya en un anillo interior y en una red completa que conecte todas las partes de la ciudad bien en verde o bien de manera peatonal y eso es fruto de que parte del espacio liberado en las supermanzanas puede desarrollarse puede establecerse e implantarse en la ciudad de Victoria una nueva red verde lo mismo que hemos incorporado las distintas redes necesarias para la implantación del modelo ya sea la red de transporte público o sea las bicicletas en consecuencia lo que estoy diciendo es que necesitamos sí o sí cambiar el modelo de movilidad el modelo de movilidad más eficiente no lo duden es el que de alguna manera ha adoptado la ciudad de Victoria tiene además unas consecuencias tremendas en el control de las variables de entorno es decir que el ruido la contaminación la temperatura los accidentes la seguridad todo eso está inmiscuido en el propio modelo también los gases de efecto hibernadero por tanto es una solución magnífica para la mitigación del cambio climático pero también es magnífica para la adaptación al cambio climático entendiendo que si nosotros podemos crear una alfombra verde en superficie en altura en los espacios librados finalmente tenemos una reducción de temperatura en nuestra ciudad que viene a paliar en parte pues el efecto de la isla de calor y también las olas de calor que vienen con el cambio climático en definitiva también tiene que ver naturalmente con el tema de las inundaciones puesto que la permeabilidad del suelo lo que hace es reducir la velocidad del agua de lluvia caída hasta su llegada al mar por tanto la vamos reteniendo la vamos laminando y en consecuencia evitamos males que de otro modo se producirían en definitiva necesitamos un cambio de modelo de movilidad sin duda sin duda tenemos un gran modelo adoptado por la propia ciudad participado por los distintos miembros de la sociedad civil de Vitoria y en consecuencia de lo que se trata es de empezar a correr y correr porque es urgente hacerlo y además Vitoria tiene unas condiciones óptimas para poderlo hacer en todos los sentidos en definitiva y para acabar les voy a mostrar la plasmación práctica experimental calculada de lo que representaría para la ciudad una propuesta como la que les acabo de comentar ¿no? ¿se ve el powerpoint? ¿sí o no? perfectamente fantástico bueno esta es la propuesta de supermanzanos para la ciudad todo lo que no está en línea es superficie esa superficie es la que se libera es ese 70% que yo comentaba esto si lo trasladamos a los espacios dedicados de manera prioritaria para el peatón hoy tenemos estos porcentajes en verde es lo que se dedica al peatón con la propuesta la cosa cambia muy muy significativamente ahí se pueden hacer muchas cosas cambia radicalmente el escenario esta es la red verde que aparece ustedes tienen el anillo exterior y como en el interior digamos aparece una red extensa y conectada también con el anillo verde o esta es como no podía ser de otro modo las alternativas de transporte público necesarias para poder dar frente a ese 12% que necesitamos trasladar otros modos de transporte claro la propuesta que se está haciendo con el plan de movilidad es pasar del 23% actual de viajes realizados en vehículo privado a un 13% por tanto necesitamos redoblar los esfuerzos en el transporte público también en las bicicletas y también en los movimientos a pie ¿de acuerdo? piensen ustedes que la ciudad de Vitoria pasó del 37% de viajes hechos en coche al 23% es una de las únicas ciudades que yo conozco que ha cambiado el modelo de movilidad entendiendo como cambio de modelo cambio de reparto modal en este caso por ejemplo lo traigo a colección también un poco de manera un poco pícara para que se den cuenta de la importancia que tiene la red de tranvía y la conexión este oeste entre Zabalgana y Salburua se tiene que hacer en estos términos sin duda no tiene que ir a Lobaina tiene que conectar Zabalgana con Salburua y pasar por la estación y la estación y las rías de ferrocarril tienen que estar soterradas lo mismo que el tráfico en la parte sur de del ensanche de Vitoria con eso cerraríamos muchas de las variables que ahora están en suspenso y que permitirían una mejora en todos los términos de la movilidad también del espacio público y esta es la red de bicicletas que la red principal pero es que la secundaria está en amarillo es decir todo lo que está en amarillo es factible de ser utilizado por las bicicletas acomodándose a la velocidad de los 10 kilómetros por hora que debe de preservarse en el interior de las supermontadas bien con esto yo creo que es suficiente creo que que la mejor manera de plasmar la movilidad en la ciudad es pensando en sus ciudadanos la mejor manera de plasmar la movilidad es asegurar la organización y la economía de la propia ciudad y también a la vez incorporar todas las piezas que hemos comentado el cambio climático el ruido la contaminación todo esto todo se resuelve con un modelo como este no hay otro como este en consecuencia lo que hay que hacer digamos es proyectar esta propuesta para que la sensibilidad se incremente y permita reducir los escollos que hay por esta necesidad de cambio de cultura y con esto daría por terminada mi intervención muchas gracias Salvador por como siempre por todo por toda la clase que nos das de de cómo tratar estos temas de cómo de cómo afrontar y sobre todo por todo el conocimiento que tienes de nuestra ciudad después de tantos años colaborando en la implementación del plan de movilidad sostenible antes de dar paso al siguiente os recuerdo que ya hay alguno de vosotros que estáis haciendo pero que tenéis el chat o las preguntas y respuestas para hacer cualquier tipo de pregunta a cualquiera de nuestros ponentes y vamos con nuestro siguiente ponente que es Chema Otero Chema es director comercial de España y Portugal de Grizar e-Mobility bueno ellos son referentes en cuanto a movilidad eléctrica una empresa de aquí de Guipuzcoa que está triunfando en todo el mundo hoy mismo leía en algún medio de comunicación que tenéis unos cuantos vuestra cartera de pedidos unos cuantos autobuses eléctricos para este año que tenéis que hacer eso es buena señal que se va avanzando la movilidad eléctrica y nada adelante Chema con tu visión sobre la movilidad sostenible y entiendo cómo es esta transformación hacia la movilidad eléctrica muy bien buenas tardes a todos pues efectivamente no nos podemos quejar de cómo de cómo nos están viendo las cosas ahora mismo con el tema de la de la electromovilidad es cierto luego voy a hacer una pequeña presentación yo creo que nos va a ayudar un poco a visualizar lo que es la imagen de Grizar y Mobility en este caso concreto pero sí que efectivamente decía el otro día la semana pasada en una ponencia también en Sevilla donde comentaba que por hacer una reflexión de dónde estamos a día de hoy hace 10 años 11 años cuando empezamos a hablar de electromovilidad en el transporte público pues prácticamente éramos unos unos visionarios porque nadie hablaba de estos temas y mucho menos en el transporte en el transporte urbano nosotros como expertos conocedores del movimiento de personas a través de los autobuses en este caso de los autocares que era nuestro principal negocio pues fruto de la diversificación que iniciamos allá por el 2005 más o menos pues empezamos a ver la posibilidad de que todas esas sinergias y esas diferentes estrategias que fuimos desarrollando durante esos años pues confluyeran en este negocio de la de la electromovilidad de esa manera empezamos a a montar lo que sería el embrión de lo que hoy es Irizarry Mobility y y poco a poco pues aprendiendo evidentemente sobre la marcha como suele ser este tipo de tipo de proyectos pues al final hemos ido desarrollando lo que lo que hoy tenemos que es lo que más o menos os voy a enseñar ahora con una pequeña presentación si os parece se ve ¿no? ¿se ve la presentación? sí entiendo no, no, no voy para atrás tienes que compartir pantalla primero sí ahora está entrando ahora ahora la veis ¿no? ahora sí bueno pues como nos gusta definirnos a nosotros somos una empresa que ofrece soluciones de electromovilidad llave en mano para las ciudades como decía Salvador efectivamente cada ciudad tiene unas particularidades propias y por lo tanto merecen un análisis exhaustivo y riguroso por cada por cada una de ellas no es lo mismo Victoria como estamos hablando ahora como puede ser Madrid como puede ser Barcelona o como puede ser Sevilla entonces en ese sentido nosotros tenemos un importante know-how de lo que es el desarrollo de la electromovilidad más a nuestra experiencia y a otras experiencias que hemos sido bueno las que hemos ido participando y entonces nos gusta decir que ofrecemos esas soluciones de electromovilidad día de mano para las diferentes ciudades todos nuestros productos evidentemente como dice nuestro claim for a better life pues van encaminados a la mejora de ese entorno de ese hábitat evidentemente todos nuestros productos son cero emisiones como no podía ser de otra manera son propulsión eléctrica se nos caracteriza fundamentalmente por tener unos diseños avanzados y es parte de nuestro core de la empresa Madrid la autonomía es una pieza fundamental y clave a día de hoy de lo que es el producto de electromovilidad y por supuesto el cero por poner en contexto un poco de donde viene Irizar y Mobility Irizar y Mobility es una empresa que pertenece al grupo Irizar pues más de 125 años de historia como empresa como empresa guipuana ha pasado por diferentes dificultades a lo largo de estos años y bueno fundamentalmente nuestro core y nuestro negocio ha sido el transporte de pasaje generalmente en autocar de lujo que era nuestro principal negocio desde desde el principio y luego hemos ido diversificando la compra de diferentes empresas algunas son relacionadas con la con la fabricación de autobuses otras poco relacionadas como puede ser la parte electrónica la parte de conectividad etcétera etcétera incluso la de motores eléctricos compramos Alconza en aquel momento nadie hablaba de electromovilidad ni del estilo entonces vamos a Alconza una empresa de verango de Vizcaya que se dedica a la fabricación de motores fundamentalmente marinos y para plataformas offshore y obviamente pues tiene ahora mismo hoy si tiene una sinergia directa con lo que es la fabricación de vehículos eléctricos pero en su día cuando la adquirimos poco podíamos pensar que íbamos a acabar desarrollando los propios motores de nuestros vehículos aproximadamente tiempos de prepandemia nosotros facturábamos en torno a los 800 millones de euros tenemos nuestro propio centro de I más D donde confluyen todas las empresas del grupo y donde establecemos las diferentes sinergias que tenemos a lo largo de los desarrollos que se van realizando en cada una de ellas y bueno esto es un poco la visión de lo que sería Irizar Group aquí tenemos las diferentes implantaciones de las empresas que estaba comentando anteriormente digamos que las plantas productivas donde se fabrican autocares de lujo pues aparte en España tenemos por orden cronológico en Brasil en Marruecos en México en Sudáfrica y en Australia aparte de eso de las diferentes empresas del grupo como puede ser Gema en Lasarte Alconza en Berango Masats en Manresa y Spacol en Sevilla pues luego tenemos diferentes delegaciones de las empresas en el grupo pues en definitiva aproximadamente somos a día de hoy y este sí que dato no ha cambiado entre la pandemia entre la prepandemia y la pospandemia somos 3.000 personas en el grupo insisto en diferentes en diferentes empresas de diferentes de diferentes tecnologías bien entrando ya en materia de lo que podría ser propiamente dicha las soluciones de de la turbibilidad del grupo Irizar tenemos básicamente diferenciado lo que es la parte de energía de la parte de vehículo entonces la parte de vehículo ya tenéis ahí en la imagen un poco nuestra gama de producto desde el camión que está más a la derecha el IETRAC y los dos diferentes buses que tenemos el más característico y yo creo que más conocido por todos porque ya bueno pues está empezando a ser una referencia enseguida en el sector que es el IETRAC porque es básicamente un tranvía hecho autobús con como su propia estética indica aparte de ello tenemos la capacidad de desarrollar en colaboración con centros tecnológicos reputados a nivel estatal y europeo tenemos la capacidad insisto de desarrollar nuestra propia línea de negocio de la energía y por lo tanto nosotros fabricamos nuestras propias baterías de la misma manera tenemos nuestras infraestructuras de carga luego explicaré un poquito así muy brevemente las diferentes tipologías en gestión de flota nosotros tenemos una empresa que se dedica exclusivamente a analizar y hacer programas ad hoc para los diferentes operadores y un servicio de integrada postventa pues esto es fruto parte de la experiencia que tenemos a lo largo de los años la joya de la corona la fábrica de Divisary Mobility es la primera fábrica de vehículo industrial que se realizó en Europa por el año 2016 empezamos con el proyecto en el 2013 2014 cuando todavía casi ni teníamos el primer autobús lo estábamos haciendo en un garaje de alquiler para que os hagáis una idea y para entonces ya nos habíamos echado a la piscina no solo con el producto sino también con esta infraestructura como la que estáis viendo pues porque teníamos claro que la apuesta era una apuesta ganadora teníamos una confianza plena en que tarde o temprano esta coyuntura que estamos viviendo actualmente se iba a dar y bueno pues nuestra misión en aquella época era estar preparados estar preparados para este presente y para este futuro que se nos avecina que yo creo que es muy interesante la gama de producto como os comentaba antes el IEBUS nuestro modelo inicial es por el que empezamos que es el producto de la casa donde iniciamos todos los desarrollos de la movilidad este ya es una generación dos para que os hagáis una idea ya de cómo evoluciona de cómo evoluciona y a qué velocidad evoluciona todo esto ya es un segundo desarrollo ya es un modelo de segunda generación el IETRAM que surgió un poco no voy a decir fruto de la casualidad pero casi sí que venía un poco de condicionado de determinadas ciudades en las que el tranvía era un elemento era un elemento un elemento verterrador y un elemento yo creo que que en algunos aspectos ha sido muy positivo desde el punto de vista de la movilidad bueno pues existía algunos hándicaps que el tranvía no podía llegar a cubrir y entonces cuando nosotros yo creo que no sé si es estratégico muy acertado pues visualizamos la posibilidad de tener un tranvía pero que tuviese las ventajas que pueden tener los autobuses y es la flexibilidad para movilizarlo por cualquier parte de la ciudad luego una línea de negocio diferente hablando de la movilidad urbana que son los camiones en este caso es un camión de recogida de basuras que se desarrolló fruto de la colaboración con nuestros partners de FCC que tienen una dilatada y acreditada experiencia en la gestión de residuos y bueno aprovechando su conocimiento junto con nuestro con nuestro know-how en cuanto a movilidad y a la tipología de productos bueno pues desarrollamos este vehículo que yo creo que va a ser un éxito rotundo en cuanto empecemos a de hecho ya en Barcelona ya estamos fabricando las primeras unidades para Barcelona y yo creo que a partir de aquí yo creo que más ciudades se van a incorporar a este a este proyecto porque pues porque es un proyecto insisto que viene a suplir en gran medida las carencias que se derivan de un producto de estas características no hay que olvidar que se realizan estos servicios de manera nocturna generalmente con lo que ello conlleva en cuanto a ruidos y molestias que pueda generar para las personas y este vehículo aparte del tema de las emisiones pues evidentemente puede realizar esas operaciones sin generar absolutamente ningún ruido lo que decía antes del sistema de almacenamiento de energía nosotros ya tenemos diferentes soluciones adecuadas a la tipología de las ciudades en el caso de Vitoria por poner un ejemplo la mayor parte bueno la mayor parte no todos todos los vehículos que van a van a ir destinados al bay van con una carga ultra rápida eso quiere decir que dentro de la ciudad van a estar incorporados una serie de elementos que nos van a permitir en diferentes puntos de la ciudad realizar cargas de oportunidad cargas que se realizan en aproximadamente menos de 5 minutos y eso y eso nos va a permitir unas autonomías muy amplias a lo largo a lo largo de las diferentes jornadas luego existen otras tecnologías como puede ser la carga lenta que es lo más habitual cuando no tenemos un tipo de necesidad de estas características como puede ser la de Vitoria Gasteis y luego una intermedia que es la nano una tecnología más interna nuestra que permite ese equilibrio entre una carga ultra rápida y una carga rápida todas estas todas estas baterías las fabricamos nosotros las hemos desarrollado nosotros insisto con los diferentes centros tecnológicos con los que colaboramos y las fabricamos aquí dentro de una nave aquí dentro de voy a pasar muy rápidamente sobre el IEBUS bueno pues es el modelo estándar nuestro totalmente reconocible a la orden de vehículo de autobús del año en el 2021 que es una nueva generación y como insisto que ya estamos en la segunda o sea que para que os hagáis una idea de cómo evoluciona cómo evoluciona el IETRAM que no hace falta explicar demasiado acerca de su estética yo creo que es bastante evidente lo que lo que representa y lo que lo que pretendíamos conseguir con este tipo de producto pues eso nuestro play India bien claro lo dice no es un tranvía sobre el asfalto con las ventajas evidentes que tiene que tiene un autobús que es fundamentalmente la flexibilidad a la hora de diseñar las diferentes las diferentes evidentemente también ha sido galardenado en repetidas ocasiones como como lo podéis ver ahí bueno es una obviedad pero pero es destacable no quería dejarlo pasar por alto y es que allá donde vamos el autobús pues genera un impacto un impacto sobre las personas de manera inmediata al final es un poco lo que pretende que el ciudadano tiene que percibir ese tipo de esa tipología de servicios porque a veces sinceramente con el con el IE bus pues salvo los que conocemos un poquito el mundo del autobús pues difícilmente a veces se relaciona se relaciona un vehículo de esas características con un vehículo eléctrico en este caso concreto el IETRAM yo creo que ya por su propia estética ya habla de las cualidades del mismo por lo tanto hace falta poca rotulación y poco y poco mensaje dentro del propio autobús ¿de acuerdo? en cuanto a a las características bueno esto también somos innovadores nos hemos dedicado a a realizar un importante rediseño de todas las partes interiores buscando un poco la la amigabilidad entre sobre todo el ciudadano en este caso como dice como dice salvador para que cuando estás dentro del autobús pues tengas la sensación de confortabilidad de espacio de ser espacioso y de ser agradable el camión bueno lo que os he dicho antes no tiene mucha historia aquí ya está con la caja compactadora de recogida de residuos y estas son sus principales características aparte de tener una autonomía y una capacidad para poder realizar exactamente los mismos trabajos que cualquiera de los camiones de combustión pues evidentemente tiene unas ventajas indudables con respecto al resto de esos vehículos y es un vehículo pues evidentemente diseñado para la ciudad nuestro desarrollo desde el punto de vista de mobility pues está siendo exponencial cada vez estamos en más ciudades esperamos seguir creciendo esa es nuestra estrategia y bueno pues ya veis que nuestro nuestro scope de desarrollo pues está evidentemente todo empezado de manera local en España pero ya tenemos una presencia muy importante en Francia empezamos a estar en Alemania que son mercados extremadamente exigentes estamos en Suiza bueno estamos ya en Luxemburgo digamos que en Londres acabamos de ganar el concurso de Londres o sea quiero decir que no estamos en cualquier sitio estamos en mercados muy potentes en ciudades muy potentes y con competencia muy potente por eso creo que es destacable el mérito que tienen las diferentes sistemas de carga bueno este es un sistema de carga de oportunidades tenemos que ir acabando que se nos va el tiempo muy rapidito acabo enseguida bueno diferentes tipos hablábamos del vehículo conectado bueno pues nosotros tenemos la capacidad de desarrollar todos los sistemas y todas las plataformas necesarias para esa para esa conexión bueno los diferentes servicios de puesta en marcha y de atención y atención postventa y bueno lo obvio al final somos una somos una empresa que ofrecemos productos que están comprometidos con la sostenibilidad y con el medio ambiente y esto es un poco todo pues muchas muchas gracias Chema perdón pero bueno vamos a ir siguiendo poco a poco que nos queda nuestro último invitado que nos va a hablar de lo que ha sido o de lo que es todavía porque todavía estamos en plena semana de la movilidad hasta este miércoles que es el día 22 el lema de este año de la semana de la movilidad elegido por Europa que es por tu salud muévete de forma sostenible Gonzalo Ochoa que como os decía antes es fisioterapeuta experto en biomecánica del ciclismo es gerente del centro de fisioterapia Escuetín y también viene en representación del colegio vasco de fisioterapeutas de hecho el mismo junto con el colegio estuvo este este sábado pasado pues mostrándonos como 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 se puede andar y circular adecuadamente en bicicleta para bueno pues para hacerlo bien sin sin que nuestra salud se resienta Gonzalo nos va a hablar un poco de de hasta qué punto es importante la movilidad sostenible para mejorar nuestra salud o para evitar que se deteriore Gonzalo cuando quieras adelante Hola buenas tardes bueno en primer lugar quería daros las gracias a los organizadores y al colegio de fisios por permitirme estar aquí y bueno pues vamos a hablar un poco de lo que significa la movilidad sostenible bien mediante un desplazamiento en bici o a pie en nuestra salud una de las pocas cosas buenas que podemos interpretar a día de hoy a raíz de la de la pandemia por ejemplo ha sido que ha habido un aumento de la práctica del deporte por parte de la sociedad y esto como consecuencia ha tenido también un aumento de los desplazamientos urbanos bien en bici o bien a pie y hemos podido comprobar en que a día de hoy la venta de bicicletas se ha sufrido un aumento un aumento exponencial desde el punto de vista de qué efectos va a tener esto sobre nuestra salud es evidente que son aquellos que están derivados de la propia práctica del ejercicio físico y bueno os voy a intentar comentar un poco resumiros un poquito cuáles serían estos sobre los distintos sistemas de nuestro cuerpo utilizando un lenguaje que sea fácil y accesible para todo el mundo en primer lugar lo primero que vamos a pensar va a ser en los efectos sobre nuestro sistema físico empezando por la musculatura vamos a tener una musculatura más fuerte vamos a tener una mayor resistencia al esfuerzo vamos a mejorar de esa manera también nuestra postura y esto va a tener inmediatamente un efecto sobre las lesiones que podamos sufrir sobre el dolor de espalda no olvidemos que a día de hoy vivimos una sociedad que cada vez es más sedentaria y los trabajos más el hecho de poder practicar ejercicio incluso en el camino hacia nuestro trabajo ya para nuestra salud desde el punto de vista de las articulaciones nos va a pasar exactamente lo mismo vamos a tener unas articulaciones con una mejor movilidad el hecho de desplazarnos en bici por ejemplo nos puede permitir sobre todo a personas que tengan problemas en alguna articulación propiamente las rodillas en las caderas va a reducir mucho el impacto con lo cual puede permitirse realizar desplazamientos en bicicleta que a lo mejor no podrían realizar a pie o corriendo en algunos casos y esto va a producir también una disminución de la aparición de procesos degenerativos lo que vendría a ser la conocida como artrosis va a favorecer que nuestros cartílagos se nutran porque al final la manera que tienen los cartílagos de nuestro cuerpo de alimentarse y de estar sanos es gracias al movimiento y por todo el proceso conocido como la osteoporosis esa pérdida de densidad en los huesos que va a predisponer a sufrir de fracturas sobre todo en personas ya de avanzada edad también va vamos a permitirnos el controlar esa osteoporosis es evidente que al hacer ejercicio vamos a permitirnos perder peso y la pérdida de peso va a llevar consigo una mejoría en todas las patologías en todas las enfermedades que están relacionadas con la pérdida de peso como puede ser la diabetes y otras enfermedades musculoesqueléticas vamos a tener también un efecto importante sobre el sistema cardiovascular y respiratorio es evidente que vamos a bajar los niveles de colesterol hay estudios que demuestran que los niveles de colesterol conocido como malo van a disminuir y por contra aumentan los niveles del colesterol conocido como el bueno esto va asociado a una disminución también del sufrir un infarto de agudo de miocardio u otros accidentes cerebrovasculares como pueden ser los ictus la tensión arterial también se va a ver beneficiada por la práctica de ejercicio y esto va a permitirnos entre otras cosas por ejemplo disminuir la medicación que tenemos que tomar o que tienen que tomar muchas personas a día de hoy por sufrir una hipertensión arterial y todos los problemas que van asociados a esa a esa hipertensión y desde el punto de vista del sistema respiratorio una causa muy evidente del practicar ejercicio y del trasladarnos en el día a día a pie o en bici va a ser una mejoría en la capacidad pulmonar y un aumento de la resistencia al esfuerzo en general evidentemente nos vamos a encontrar mejor a la hora luego de realizar cualquier otra actividad que requiera un esfuerzo físico en nuestro día a día también tenemos estudios que están demostrando que la posibilidad de padecer cierto tipo de cánceres entre ellos por ejemplo el de mama el de colon o el de pulmón también se ven beneficiados con la práctica de ejercicio a día de hoy una cuestión que está muy en boca de la sociedad y que cada vez se espera que se están haciendo más eco por ejemplo los políticos es de los problemas de salud mental que se padecen en la sociedad son mucho más visibles y el deporte el ejercicio y la movilidad sostenible van a tener algo que decir en el tratamiento y en la prevención de este tipo de opciones el hecho de practicar el ejercicio va a disminuir el estrés y va a mejorar nuestro estado de ánimo todo esto se debe también a que cuando nosotros realizamos un ejercicio se produce una liberación de cierto tipo de hormonas como son las endorfinas y la dopamina son hormonas que se conocen como de la felicidad y luego un punto de vista que también puede resultar interesante es el hecho de que al encontrarnos mejor al perder peso vamos a tener una mejor una confianza mayor en nuestra imagen corporal algo que a día de hoy resulta un problema social sobre todo estamos viendo como existen problemas con la gente joven con las redes sociales esta distorsión que existe de lo que sería la imagen corporal y de la y de la visión de uno mismo que tan importante es el hecho de práctica de ejercicio también va a tener relación con la calidad del sueño que vamos a tener algo de lo que también se habla mucho y que en Vitoria precisamente se trabaja muy bien gracias a la unidad del sueño que tenemos que trabaja muy bien desde hace años la práctica de ejercicio produce un aumento de la liberación de serotonina la serotonina es un vector del sueño es decir cuando vayamos a descansar vamos a tener mayor facilidad para descansar y el hecho de descansar bien de dormir bien a día de hoy se sabe que está relacionado con por ejemplo tener un mejor sistema inmunitario una mejoría de la memoria y de la salud mental nuevamente y una disminución del peso también descansando bien también tenemos la posibilidad de controlar mejor nuestro peso toda esta mejoría en los hábitos de vida hacen que como consecuencia queramos también tener una vida más saludable es decir aquella persona que realiza deporte aquella persona que en este caso se desplaza a su trabajo o realiza los desplazamientos de su vida diaria mediante la bici o a pie va a tener una mayor predisposición a querer cuidarse y encontrarse mejor por eso luego generalmente va a llevar consigo una mejoría en la alimentación va a haber más preocupación por comer bien va a haber una disminución del consumo de tabaco y todo esto va a derivar en una disminución del gasto en la seguridad social es decir al final va a tener también un efecto sobre el sistema público va a haber un menor consumo de medicación y de recursos de nuestra seguridad social con lo cual va a tener un beneficio que no se va a limitar únicamente a la persona sino también al colectivo es evidente que cualquier persona a día de hoy se puede permitir realizar los desplazamientos bien a pie o bien en bicicleta incluso si tiene algún tipo de lesión o al menos la gran mayoría y hoy en día se dispone por ejemplo de bicicletas eléctricas que están muy de moda es uno de los del tipo de bicicleta que más se está vendiendo a día de hoy las tenemos para todo tipo de prácticas desde la práctica deportiva más enfocada más al uso en el deporte o existen bicicletas urbanas eléctricas son bicicletas que nos permiten hacer ejercicio también el único pero que podríamos encontrar en este caso es el hecho de que necesitan una carga por lo cual su huella de carbono no va a ser exactamente cero como si no sería en el caso de los desplazamientos a pie o de la bici normal pero son muy útiles para gente que necesita hacer por ejemplo recorrer distancias largas hasta su puesto de trabajo o que tiene algún tipo el problema es importante también yo creo recalcar que la gente joven tiene acceso a una bici es una buena edad en la que se les puede meter en este tipo de hábitos antes de que se saquen del carnet de conducir y que a día de hoy también muchos transportes públicos nos permiten incluso la posibilidad de combinar el uso de la bici o el llegar hasta nuestro trabajo luego caminando porque podemos permitirnos meter la bici dentro del tren meter la bici dentro de los autobuses de los tranvías existen modelos de bicicleta que se pueden plegar y que son muy cómodos para para poder realizar este uso combinado que es una que es una alternativa también muy muy buena para cuando los desplazamientos ahora he querido también mirar un poquito y pensar en cuáles podrían ser los supuestos inconvenientes que se derivarían de hacer este tipo de desplazamientos es evidente que el mayor riesgo que vamos a encontrar principalmente cuando andamos en bicicleta es la posibilidad de sufrir una caída o un atropello eso es evitable o se puede mejorar en muchos casos con una buena educación vial por parte de todos tanto de los ciclistas como de los coches un buen acceso a Videgorris y a Carles Bicis y la creación de Carles Bicis como decía nuestro compañero que nos hablaba de las supermanzanas de tener la posibilidad de que el espacio público esté a disposición del ciudadano y luego el uso de material de casco de reflectantes para visibilizarnos y para evitar hacernos daño en caso de que suframos una caída para las personas que trabajan y que se desplazan en bici en algunos casos puede suponer un inconveniente el hecho de poder sudar de camino al trabajo dependiendo del puesto de trabajo que desempeñen en ese caso sí que se anima a las empresas a que se facilite la posibilidad de ducharse al trabajador existe la posibilidad como comentábamos de utilizar la bicicleta eléctrica que nos va a ayudar a no tener que realizar un esfuerzo tan intenso y luego evidentemente utilizar ropa adecuada salir con tiempo para no tener que realizar ese desplazamiento a una velocidad alta que nos obligue a llegar al trabajo más sudados a la hora de plantearnos utilizar una bicicleta por ejemplo de cara a ir a nuestro trabajo es importante que seamos conscientes de que el material debe estar en buenas condiciones debemos utilizar debemos llevar la bicicleta a un taller en el caso de que la bicicleta no se encuentre en condiciones hay mucha gente que está utilizando bicis que tenían guardadas en el trastero desde hace años y esas bicicletas necesitan estar en buenas condiciones tener unos buenos frenos unos buenos cambios y que los neumáticos se deben tener en buenas condiciones con eso eso ya sería lo básico para poder circular con seguridad en el caso de las personas que se desplazan a pie sí que es importante el uso de un buen calzado si vamos a recorrer distancias largas necesitamos que el calzado que utilicemos sea cómodo eso va a evitar que tengamos lesiones porque uno de los principales problemas que pueden aparecer es la aparición de problemas musculares derivados de un aumento de la actividad de forma repentina es evidente que hay gente que comienza lleva mucho tiempo sin hacer ningún tipo de deporte y no puede plantearse incorporarse a estas rutinas y a estos hábitos de una manera violenta hay que hacerlo poco a poco en algunos casos incluso sería recomendable hablar primero con un médico o con un fisioterapeuta para ver cuáles son uno para recibir consejos sobre cómo comenzar y en algunos casos se podría combinar como decíamos primero con el transporte público se podría utilizar algunos días de no existir la posibilidad de usar transporte público el transporte privado en este caso y otros días el transporte en bicicleta hasta que ya nos encontremos físicamente en condiciones de poder de poder realizarlo a diario bueno en cuanto a a las ventajas y a los inconvenientes desde un punto de vista físico más o menos esta sería la parte que quería explicaros hay un par de cosas más de las que me gustaría hablar de cara a la ciudad que supone el uso de este tipo de transportes algunos de los compañeros ya lo han comentado es evidente que más transporte a pie más transporte en bicicleta va a provocar una disminución de la contaminación una ciudad más limpia con menos emisiones de CO2 con menos contaminación acústica va a significar también una mejoría global de la salud de toda la población es decir el hecho de desplazarnos de esta manera es solidario con toda la ciudad con todos nuestros con todos los habitantes de la ciudad porque todos nos vamos a ver beneficiados hay una serie de enfermedades y de patologías que a día de hoy se ha visto claro que están relacionadas con la contaminación como pueden ser problemas respiratorios como el asma la neumonía el EPOC la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o cierto tipo de alergias y parece ser que también la posibilidad de aparición de otro tipo de enfermedades cardíacas como puede ser un infarto agudo de miocardio el hecho de trasladarnos en bicicleta o a pie también va a descongestionar el tráfico va a requerirnos menos tiempo para desplazarnos y vamos a perder o vamos a evitar tener que gastar tiempo en aparcar todo esto va asociado también a la salud mental como decíamos antes un atasco una necesidad de aparcar etcétera aumenta el estrés nos quita tiempo libre que podríamos estar aprovechando para realizar otro tipo de actividades bien desde el punto de vista laboral es evidente que una mejoría en la salud física y mental de la población va a aumentar la productividad de sus ciudadanos cuando llegan a su puesto de trabajo va a disminuir el número de bajas laborales sabemos hoy en día que una gran parte de las bajas laborales se producen por problemas genéticos lumbalgias cervicalgias todo eso en el caso de disminuir va a suponer un beneficio para la empresa y va a suponer un beneficio para el trabajador porque el trabajador va a tener la confianza de sus jefes y no va a tener que recurrir a bajas que pueden hacer que su remuneración disminuya como comentaba antes hay estudios que han relacionado el hecho de ir a trabajar en coche lo han comparado con trabajar andando en bici y han visto que las personas que llegan a su trabajo después de haberse desplazado en bici o andando llegan con una menor carga de estrés y de ansiedad con lo cual empiezan a ser productivos desde digamos el minuto cero de su jornada laboral cuando en el caso contrario las personas que se desplazan en coche en caso de tener un atasco de tener dificultades para aparcar necesitan hasta unos tres cuartos de hora para poder alcanzar ese nivel de productividad óptimo con lo cual es algo que por parte de las empresas a las empresas se les invita a que faciliten a sus trabajadores la posibilidad de desplazarse de una manera sostenible hoy en día como hemos estado viendo en los compañeros que han hecho las charlas anteriores el hecho de ser una empresa verde de ser una empresa sostenible es una mejoría en su imagen corporativa por último quería decir también que desde el punto de vista económico para el trabajador para la persona que decide empezar a desplazarse a pie o en bicicleta hay unas ventajas la inversión en material es muy inferior a la inversión que requiere evidentemente el disponer de un vehículo comprarse una bicicleta comprarse unas buenas zapatillas supone una inversión menor que tener que comprarse un coche o una moto y la inversión que va a tener también el mantenimiento es mucho menor aproximadamente un 5% con respecto al mantenimiento que requiere un coche con lo cual nos evitamos pagar seguros nos evitamos pagar otras muchas cosas que van a hacer que desde un punto de vista económico también sea rentable no solamente desde el punto de vista de la salud y esto es todo lo que quería comentaros muchas gracias la verdad es que ha sido toda una charla en la que nos has explicado perfectamente y nos ha quedado bien claro que desde luego moverte de forma sostenible mejora tu salud pero es que mejora muchas más cosas como bien bueno yo quería daros las gracias a todos y antes de terminar sí que vamos a comentar algunos de los comentarios y de las preguntas que han ido haciendo los asistentes y que tienen por aquí nos decía Raúl que creo que es un comentario más que nada que la mayoría de las calles de Vitoria tienen dos carriles en un sentido para el uso del coche algunas aceras son estrechas y las bicis y patinetas reclaman su suelo empieza a haber problemas de saturación en locales o en cuartos de comunidades vecinales a la hora de guardar las bicis y una cosa que sobra en Vitoria son las lonjas en desuso entiendo que esto va ligado al aumento considerable de la movilidad amable con lo cual entiendo que Raúl aquí lo que nos está dando una idea para aprovechar estas lonjas en desuso y creo que alguna iniciativa por ahí ya se ha empezado a utilizar Alberto Llorente nos dice para ti Salvador siendo la bici el vehículo ideal como colectividad ¿no crees que los patines eléctricos son el puente perfecto para lo que queremos menos coches en la ciudad sobre todo de combustión se venden solos baratos ocupan muy poco y no requieren bajar al cuarto de bicis trastero gastan cero no sudas muchas veces ni lo aparcas lo puedes meter en el coche transporte público habrá que combinarlo arrastran con ellos beneficios para toda la sociedad descarbonización silencio aire limpio espacio público seguridad bueno todo ¿qué opinas de esto Salvador? bueno yo creo que el patinete ha venido para quedarse no deja de ser un un móvil eléctrico lo cual está muy bien yo prefiero la la bicicleta entre otras cosas porque porque es más saludable cuando mueves las piernas mueves el corazón pero en cualquier caso yo creo que es un modo de transporte un vehículo de transporte que que de alguna manera se va insisto se va a imponer va a compartir el espacio con el resto y eso tiene que circular por por las por los bicicarriles puesto que la velocidad tiene que ser limitada a 25 kilómetros por hora y en cualquier propuesta de movilidad los artefactos con velocidades similares tienen que circular por por los mismos espacios pero en cualquier caso le doy la razón está está fantástico también nos dice para ti Salvador está yo creo que que llega más al core del asunto me dice ¿por qué cree que llevamos 12 años sin implantar todavía ninguna supermanzana? siendo un estupendo modelo ¿dónde está el cuello botella del banderazo de salida? y aclara bueno en Zabalgana ya se está empezando la primera hombre sí que hay algunas supermanzanas ya en en Vitoria de hecho la almendra central ahora se rematará con un proyecto que se está haciendo se rematará y será una supermanzana inmensa pero también la de Sancho el Sabio la de la plaza la plaza de Santa Bárbara en fin la de la de la de la de yo creo que esto va a reventar en muy poco tiempo también es verdad que todas estas cosas pues bueno tienen sus ritmos y bueno se han hecho muchas cosas relacionadas con con la urbanización la urbanización táctica por yo que sé esa pacificación del espacio público en la calle San Antonio o en Acuesta o en otros muchos lugares que cuando esas distintas piezas se unen se van a convertir en interiores de supermanzana en muchos casos muy bien y otra pregunta más para ti Salvador y ya con esta que terminamos de Victoria nos dice he escuchado comentar a Salvador que los derechos de los ciudadanos van más allá que los de la movilidad de los vehículos ¿dónde se reflejan y defienden esos derechos del peatón cuando las aceras y zonas peatonales de Victoria están invadidas por vehículos de movilidad personal y bicicletas? ¿qué espacios ha ofrecido en esta semana de movilidad a los peatones el colectivo de movilidad más ecológico y sostenible de todos? Bueno yo naturalmente que no es un ataque al peatón al contrario yo entiendo que la movilidad a pie es la preponderante dentro de la ciudad y de hecho el 50% de los movimientos en la ciudad de Victoria están hechos a pie ahora lo que se propone digamos es que sea en unas condiciones 100 veces mejor porque si tú le verás el espacio con la supermanzana pues el espacio público el que manda es el que va a pie ahora yo lo que reivindico además del desplegamiento es los otros derechos lo que tú comentas de que hay un conflicto en las aceras con antefactos como puedan ser bicicletas que no deberían circular por las mismas o patinetes etcétera bueno esto esto es como todo es un tema de civismo y las ordenanzas especifican muy bien cuáles son las reglas del juego para eso está el ayuntamiento el ayuntamiento es una institución que su principal competencia es la gestión del espacio público y la posibilidad de compatibilizar los intereses de todos entonces lo que no está lo que está claro es que cuando yo digo que el peatón tiene que estar preservado lo que estoy diciendo es que tiene que estar seguro por donde circule no no valen componendas me explico o sea que esto es como todo un tema de educación de cultura de civismo y de y de convivencia muy bien convivencia y educación y cultura nos quedamos con esas palabras Salvador y nada solo daros las gracias primero a todos los asistentes por haber estado con nosotros en este webinar de estos 20 años de la semana de la movilidad animaros a todos a que os mováis de manera sostenible creo que entre todos poco a poco iremos mejorando nuestra ciudad y dar las gracias también a todos nuestros ponentes los tres que están aquí Chemo Otero Gonzalo Ochoa Salvador Rueda y también a Miren Bilbao y a Javier Coleto que se han tenido que ir porque tenían otras obligaciones pero muchas gracias a todos y nos seguimos viendo y moviendo de manera sostenible muchas gracias muchas gracias adiós